Apareciste una noche fría, uno lo ataba con sucio y a ginebra El miedo ya me recorría, mientras cruzaba los deditos tras la puerta Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena Y tu inseguridad machista, se refleja cada día en mi lagrimita Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mi mejilla salga el valor, pa' cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres Malo, 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 malo eres, no se daña a quien se quiere, no Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres El día es gris cuando tú estás y el sol vuelve a salir Cuando te vas y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio Cada vez que me dices... Cada vez que me dices...